El Tor Caledonia fue un buque de carga requisado por el Ministerio de Defensa británico para ponerlo al servicio de la Operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las Fuerzas de Ocupación Argentinas, que habían tomado el control de ellas el día 2 de mayo. El buque sirvió como transporte de carga y arribó a las islas en junio de 1982. El Tor Caledonia se arpó de Gran Bretaña el 27 de mayo con un cargamento de vehículos y equipo para el 9º Regimiento de Defensa Aérea de Artillería Real. Llegó al área de reparación y logística de remolcadores el 12 de junio y transfirió sus cargas a los barcos que esperaban antes de trasladarse a Puerto Grosau y Puerto Argentino los días 17 y 18 de junio respectivamente. El Tor Caledonia permaneció en Puerto Argentino durante 6 semanas y media antes de que se le dé el alta y la carga. Durante ese tiempo, según encontré, el buque proporcionó instalaciones de sauna y duchas de agua caliente. Una vez pasadas esas 6 semanas y media, el buque regresó hacia el Reino Unido.